bienvenido al mundo de las historias musicales gruperas que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más hoy hablaremos un poco acerca de la trayectoria musical de grupo son y de jesús garcía que lamentablemente perdió la vida hace unos días lamentamos mucho la pérdida de este cantante y compositor de todos los temas y vocalista del grupo son y jesús garcía martínez voz y compositor nació en el potrero guanajuato en el municipio de salvatierra desde el primer material discográfico se ha mantenido como el compositor de la mayoría de los temas del grupo su voz se ha mantenido en el gusto del público que la identifica plenamente el primer tema que compuso fue o soledad y es el único de todos los integrantes originales que siguen en el mundo de la música otros grupos le han grabado temas como por ejemplo grupo mercenario los clems ritmo 5 entre otros el grupo está conformado por javier teclados abel batería y percusión jose luis bajo anuar guitarras jesús garcía voz y compositor en el año 1990 se lanza el primer material discográfico llamado juvenil y triunfador a nivel nacional para discos es y de monterrey donde se incluían algunos temas de la primera grabación con algunos temas inéditos como dueño del pecado niña y o soledad siendo estos dos últimos los que comenzarían a colocar al grupo en el gusto de la gente en 1991 se lanza el segundo material discográfico llamado nacidos para triunfar donde se desprenden los temas que bella es la vida contigo amor te quiero de verdad escritas por jesús garcía y que más da siendo este último el tema que les abrió las puertas para entrar a las radiodifusoras del norte del país así como a programas de televisión en 1993 se lanza el disco romántico y soñador del cual se desprenden los éxitos adiós adiós amor y de la autoría de jesús garcía mariel inquieto soñador y danos libertad los cuales se promocionaron en el norte del país en radio y televisión dándoles incluso su propio programa radiofónico en diferentes estaciones de radio donde además se presentaron a nivel nacional y mundial por el canal 2 de televisa además tuvieron entre sus logros su propio programa radiofónico en las estaciones más importantes del centro del país a finales de 1993 se lanza un material llamado 15 éxitos en el cual se incluyeron temas de la primera grabación no te vayas y sólo te gusta presumir que hasta entonces eran desconocidos en el público de méxico y que apoyados por temas de los dos primeros materiales fue bastante solicitado sin embargo este material tiene una sorpresa extra para su público ya que se incluyeron dos temas inéditos de su compositor de cabecera jesús garcía titulados en donde te hallas y pero a dónde vas que son bastante solicitados actualmente por su público en las presentaciones en vivo para el año 1994 el grupo hace un cambio de casa discográfica integrándose así a disco sabinas dice donde jesús garcía vuelve a la batalla con 10 temas inéditos que volvieron a colocarse en el gusto de la gente de su país y más allá del territorio mexicano ya que los temas tu linda sonrisa si tú eres mi vida y te necesito siendo este el título del disco volvieron a captar la atención de la gente en 1996 el grupo presenta para afg sigma records todo lo que hago lo hago por ti del cual se escuchó el tema que da título al disco así como los temas muchachita y mi derrota en 1997 marca un cambio más de casa disquera y se integran a mayo records cuya base está en san antonio texas estados unidos lanzando así el disco ella y él del cual se escuchó el tema que da nombre al disco y una balada llamada dos enamorados cabe señalar que con este material empezó la distribución en eeuu centroamérica y sudamérica con licencia afono visa records 1998 es el año para lanzar palabras sobran del cual se escuchó fuertemente el señor de las canas el cóndor pasa y palabras sobran en 1999 se lanza lo nuevo lo mejor del cual se desprenden los temas sin fortuna con cartitas y palabras y quiero ser para el año 2000 se lanza un disco con 16 temas en vivo a la par de llévame contigo del cual se escucharon los temas he y morena volveré y llévame contigo dos años más tarde en el año 2002 se lanza el rompecabezas del cual se escucharon despacio y de rompecabezas 2006 es el año para lanzar solo palabras del cual tuvo gran aceptación el tema solo palabras grabado a dueto con el grupo originario de san luis potosí armando y los grays pasaron dos años en 2009 para que el grupo presentará corazón herido del cual se escuchó el tema que da título al disco así como si tú no estás aquí y flor morena cuéntanos qué te pareció el vídeo si faltó algo por agregar lo puedes dejar en los comentarios no olvides de suscribirte a nuestro canal